Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 7 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. La ONG Cristosal presentó este martes, en el juzgado de lo contencioso administrativo, 17 demandas contra el Ministerio de Salud por el incumplimiento de la compensación económica a los familiares del personal de salud que falleció por COVID-19. El año pasado, según Corte Pública, el Ministerio de Salud destinó un presupuesto de 2.3 millones de dólares para gastos superfluos en este caso de publicidad. Por lo tanto, es inexcusable que el Ministerio de Salud a estas alturas no responda a quienes durante toda la pandemia llamó héroes. Esta compensación está contemplada en el Decreto 723, aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado por el Presidente de la República, Nayib Bukele. El pago de esta indemnización es para los familiares del personal médico que falleció por COVID-19 o complicaciones por él mismo en el periodo entre el 14 de marzo y el 23 de julio de 2020. Y según el decreto aprobado en 2020, las familias debían recibir 30 mil dólares. 56 mil jóvenes a escala nacional están aptos para participar en el preenrolamiento para las actividades presidenciales y legislativas de 2024, confirmó este martes el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco. Este proceso permitirá a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad, durante el intervalo entre el cierre del padrón, participar en las próximas votaciones. Es decir, aquellos jóvenes que cumplen 18 años entre el 8 de agosto de 2023 y el 3 de marzo de 2024 podrán solicitar su DUI en cualquiera de los 20 DUI centros antes del 7 de agosto del presente año. El titular del RNPN también informó que realizarán jornadas móviles al interior de El Salvador para agilizar el proceso de preenrolamiento. La persona interesada debe llevar su partida de nacimiento y un documento de identificación como el carnet de menoridad o el pasaporte. En caso de no poseer dicho documento, deberá ir acompañado de sus padres o tutor legal, quien debe presentar su respectivo DUI. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral denunció este martes los problemas que están enfrentando diversos sindicatos por exigir sus derechos. Entre los más graves, mencionaron las detenciones arbitrarias de seis sindicalistas. Ovidio Hernández, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía de Soyapango, quien fue detenido el 10 de enero y liberado 15 días después, manifestó que los sindicalistas no son delincuentes y no deben ser criminalizados por exigir sus derechos. Hernández informó que fue despedido de la Alcaldía de Soyapango y, con relación a su detención, dijo que fue sobreseído definitivamente, pero que sus dos compañeros, Ana Ramos y Edwin Boanerges, salieron de detención con medidas sustitutivas. Héctor Rodríguez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, dijo que, hasta el momento, hay 18.379 despidos ilegales desde que entró el nuevo gobierno. El Salvador enviará un avión de ayuda con más de 100 efectivos a Turquía, con equipos de búsqueda y rescate, así como bomberos y perros de rescate, tras la serie de devastadores terremotos. Así lo anunció este lunes el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. El sismo, uno de los más fuertes en la región en más de 100 años, se registró a 23 kilómetros al este de Nurgadi, en la provincia turca de Giazantep, a una profundidad de 24,1 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Geólogos españoles destacan que la fuerza generada durante el terremoto es comparable a la aceleración de dos veces la gravedad. Esta interpretación sería un factor clave para entender la magnitud del fenómeno. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.